latinoamérica latinoamérica muy buenas todos gente que tal estáis aquí estamos otro día más estado en tenerife en una playa paradisíaca de vacaciones una semana lo siento por no subir vídeo veis que no me pongo moreno no sé qué me pasa solo me quemo yo el morero no lo entiendo solo o blanco o rojo soy así pero bueno quien me ha visto por ahí en instagram lo habrá sabido el resto habréis dicho ostia una semana sin subir vídeo germán que ha pasado os dejo por aquí mi instagram arroba germán barra baja ger 11 para que me sigáis para que veis que hago en mi día a día para lo que queráis me podéis escribir por allí y nada más y hoy vamos a seguir con la serie de latinoamérica versus resto del mundo son unos memes que me encantan son acojonantes son increíbles y ese botón de like por aquí abajo me ayuda muchísimo muchísimas gracias de corazón y vamos allá primer mundo versus latinoamérica nadar madre mía se viene primer mundo una piscina brutal madre mía que cacho piscina tío tiene hasta un castillo submarino latinoamérica tío este vídeo lo meten en todos lados este vídeo lo he visto ya como 15 veces la verdad que es bestial para qué ir a la playa si tienes un río en tu ciudad fútbol primer mundo vemos ahí un chaval dando sus toquecitos fardando un poquito delante de las pibitas ojo que llega latinoamérica el nuevo cr el nuevo messi le pasa en la bola ojo madre mía uff madre mía un amago un amago segundo amago segundo amago ufff tercer amago eso sí al defensa le ha destrozado eh recorta segundo amago tampoco dispara y se cae pobre chaval eh bailar primer mundo madre mía wow ha sido corto pero ha sido bestial latinoamérica vemos a fernan flo ojo vaya baile enamorando a todas las pibas oye pues yo creo que ese baile yo no sabría hacerle o sea lo de hacer así que está haciendo fernan flo yo no llego lo siento pedir rebajas en tienda o el diseño me deja una rebaja claro con gusto joven mejor lléveselo gratis claro que sí claro que sí tú llegas a una tienda crack máquina hazme una rebaja y el tío que va sobrado de dinero te dice claro que sí llévatelo gratis tío quién hace estas cosas es muy amable carita peligrosa carita peligrosa latinoamérica oye que da si el animal me da una rebaja o le atacó con mi pico de minecraft ahora está bien la llevaré a casa con mamá lo da porque le dejaron en la friendzone vale amiga no te sientas mal está bien amiga todo por nuestra amistad xd 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 latinoamérica pobre chaval tío yo la quería bueno al menos sus colegas le están dando ánimo no todos hemos estado en la friendzone alguna vez hay gente que ha estado más que otros no lo vamos a negar y se sale es una etapa de tu vida que se sale no pasa nada tranquilo la vida continúa crack mira hacia adelante simular algo que no entiendes vale el mundo no entiendo esto ya me estoy aburriendo xd latinoamérica ok ojo carmalan hoy que sale carmalan en el rewind que está pasando elefantes en carmalan haciendo bromas haciendo bromas resto del mundo vale madre mía es un vídeo de estos de tiktok tío un vídeo de estos de tiktok de cómo hacer bromas absurdas eso es un mentos creo madre mía willy pepsi más mentos la que vas a liar crack en realidad es una buena broma porque eso cuando abre la botella se cae el mentos y pasa esto latinoamérica no está mal broma a mi amigo ojo no se dará cuenta de romper el celular te has cargado el celular máquina y lo vamos a tirar a esos dios han meado en una bolsa estos no parecen de latinoamérica estos parecen de españa madre mía tío les va a tirar una bolsa de pis vamos sí 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 hostia no me jodas tío broma a nivel tirar una bolsa de pis a alguien rando manifestaciones el resto del mundo y vale joder latinoamérica en gómez palacio durante la manifestación de vecinos de la colonia lópez una manifestación de niños y personas de la por los derechos de la mujer unos automovilistas poco pareció importarles la integridad de los manifestantes entre bromas el conductor de una motoneta pidió las inconformes le dejaran estacionar su vehículo para unirse a la protesta vale 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 un grupo de mujeres luchando por sus derechos y un señor que se quiere unir a la manifestación pero tiene que aparcar la motocicleta está pidiendo que le dejen pasar aparcar y unirse a la manifestación ojo le van a dejar pasar la va a estacionar la va a estacionar estaba claro tío estaba clarísimo haciendo covers resto del mundo lo de haciendo covers miedo me da eh bueno este tío le hace muy bien vale canta de lujo creo que voy a llorar latinoamérica los caminos de la vida no son como yo pensaba esto que es tío no son como yo creía esto es como un enseñar tu talento no mi talento es cantar os lo voy a demostrar bateristas bateristas resto del mundo vale madre mía tío no tiene ni siquiera una batería eh latinoamérica realmente me gusta más este eh me gusta más el minion y tiene una batería de verdad que poco se habla eh la cosa es que no ve o sea no ve absolutamente nada tío y lo está tocando perfecto un aplauso por el minion mira 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 es que lo hace perfecto tío y sin ver absolutamente nada abriendo cofres en clash royale ojo abriendo cofres madre mía que mítico tío hostia madre mía abriendo un cofre gratis oh cofre gratis desbloqueas el mago de hielo latinoamérica no está mal hostia 64 montapuertos no está nada mal eh 13 brujas vale ojo se viene legendaria puede ser se viene calma 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 oh jajaja mago eléctrico desbloqueado jajaja ojo que hay más legendaria ¿cuál será? coches madre mía derrapando en la calle ¿por qué no? sí madre mía ¿qué es esto tío? ¿por qué está así este coche? no tienes maletero o sea directamente te quedaste sin maletero crack ¿para qué quieres un maletero? si puedes quedarte sordo escuchando música en este coche ¿para qué? vaya cacho baffles lleva eso eh resto del mundo perros en el resto del mundo cuando el fornite no está nada mal latinoamérica latinoamérica un perro se hace 20 kills en el fornite y otro le da la sartén como pintar un poco el pelo ahí poquito a poco eso lleva horas te va a quedar perfecto crack vas a ligar más que nunca vas a quedar refacherito le ha quedado bien latinoamérica latinoamérica ¿qué es esto tío? ¿por qué tiene una cosa rosa en la cara? bueno no ha quedado del todo mal me lo esperaba peor humor resto del mundo latinoamérica vale acá está el inodoro que habla y si y si me metió nunca le llegué a entender acá está el inodoro que habla vale resto del mundo uff madre mía estos niños no serán ninjas ¿no? latinoamérica joder niños de latinoamérica hacen un tiktok no entiendo nada tío uno hace así y otro te saluda amablemente pero bueno gente esto ha sido todo la verdad que siempre lo peta en latinoamérica versus resto del mundo yo creo que lo exagera un poquito vosotros me decís que no es tanta exageración ya no sé qué pensar podéis dejarme un like por aquí abajo podéis suscribiros podéis darle a la campanita me ayuda muchísimo de verdad muchísimas gracias gracias a los patrocinadores lo que queráis llamar de verdad por existir nos vemos en el próximo vídeo hasta la vista cracks cuidaos mucho adiós adiós adiós